Claro que sí, pero ahora cuando están hechas, ¿qué va a pasar ahora en el 2013? Liberación de la gente, pero van a liberar a aquellas que sean beneficiosas, porque el Capitán no va a invertir, va a invertir en lo que digan. Entonces, vamos a darle el pastel hecho con dinero público, con dinero que se lo vamos a dar a la empresa, al Capitán. Un brilipio, yo creo que eso también tendríamos que saberlo. Lo mismo que también que no sea adicional, pero también como hay unas líneas ahí, como unos aeropuertos que ahí están, eso no lo compra nadie, eso no lo quiere ninguna empresa. Estos están ahí para que se obtuve el caldo, pero ya se lo ha hecho. ¿Qué va a pasar con el corredor de mi carrera? ¿Nos va a pasar como con los aeropuertos o como con lo que hayamos, las líneas de estas que son dificultades que ahora tienen que ir, con lo que pueda afectar unos proyectos, una cosa que sea? Yo creo que eso teníamos que saberlo también y que tenía que prestar un poquito más la atención a un dinero que es el pueblo, un dinero que hay que conservar en mi vida. Muy bien. Muy amplio y muy interesante lo que plantea. Intentaré responder en la medida de mis conocimientos a lo que ha dicho. En el caso de la liberalización del sector ferroviario, que es lo que se plantea ahora con el caso de Renfe a partir de 2013, digamos que esto responde a lo que dictamina una directiva europea de 1994 que establece que los operadores de transporte ferroviario debían entrar, en el caso de mercancía y en el caso de viajeros, en un mercado libre. Lo que ocurre es que no existe esa libertad. Es decir, yo haría meternos en un peren general, en el que no quiero meterme, el plantear que hace mucho tiempo la economía ya explicó el concepto del monopolio natural. Es decir, existen una serie de actividades económicas que no admiten competencia entre sí porque lo único que puede ocurrir es que se arruinen. Porque, claro, imaginen esta línea de alta velocidad con dos operadores. El tren rápido de Francisco y el tren súper rápido de Antonio. Y que de repente una empresa funcione mal y retrase sus trenes. El tren súper rápido de Antonio que caería víctima también de los retrasos porque tiene que pasar por el mismo sitio. Es realmente complicado. De hecho, no existe en ningún sitio esa competencia. Existe la confesión en exclusividad. Que seguramente es lo que terminará ocurriendo en España y veremos a ver cómo y de qué modo. Efectivamente, tal vez, como ha apuntado usted, sea en alguna línea que sea especialmente rentable y demás. Pero no el escenario ese de la liberalización ni en general en Europa se plantea tan abiertamente como pudiéramos pensar. En el caso de los franceses están opuestos completamente a esta directiva y ellos la gestión del sistema ferroviario lo llevan a otro sitio. No van a entrar en esa historia. Aquí en España, seguramente, ante la agudización de todo el problema económico, se está buscando liberar de gastos al Estado y a lo mejor no se está haciendo, desde mi punto de vista, tal vez no se está haciendo del modo más adecuado. El ejemplo que ha puesto de los aeropuertos es ese magnífico ejemplo que nos permite explicar los desequilibrios de la demanda social. Si población, empresarios y políticos no están equilibrados a la hora de plantear una infraestructura, lo normal es que salga mal. Porque todos sabemos cómo se han hecho algunos de los aeropuertos. Cuando veníamos hacia acá, el famoso finger del ave, pues me he bajado a fotografiarlo y a aprovechar que pasaba un tren delante porque es algo absolutamente espectacular de muestra y en eso somos cómplices colectivos de todo este proceso. ¿Dónde hemos estado? Allí, no sé, la expresión es, en el sur creo que se dice algo así como desnortado, ¿no? Hemos estado completamente, no sabíamos lo que hacíamos. Y eso es un ejemplo magnífico. En muchos casos, pasaba en el aeropuerto de Castellón, en el aeropuerto de Lleida, hay algunos casos también en el País Vasco. Pero, ¿qué ha ocurrido? Bueno, la clase política ha creído que de ese modo podía comprar votos, seguramente ha obtenido éxito en ese sentido y no ha existido ese equilibrio. Y al final se ha producido esa cuestión. Y sobre el corredor mediterráneo, no sé si se refiere en concreto a la construcción de la alta velocidad entre Almería, Murcia y Alicante o en las obras del tercer carril en el corredor mediterráneo desde la frontera francesa hasta Valencia. A esto último. Bueno, en este caso, digamos que ha habido tres o cuatro cambios de pareceres desde 1990 hasta ahora. En otros tantos cambios de gobierno se ha planteado sí tercer carril, no tercer carril, sí tercer carril, no tercer carril. Y esos cambios de gobierno no han tenido nada que ver con la inclinación política de los que han gobernado. Ha habido gobiernos del PP, en el caso de Álvarez Casco, que rechazaron el tercer carril, igual que ahora en el caso de la ministra Pastora ha planteado la necesidad del tercer carril. Y hubo casos, en el caso, en el periodo socialista, haber caballeros y demás que rechazaron el tercer carril, mientras otros socialistas, por él, plantearon el tercer carril. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la inscripción política. Lo que sí es un vaivén absolutamente innecesario y que sería muy fácil llegar a ese tipo de solución. El tercer carril existe en muchos sitios del mundo relacionado incluso con ferrocarriles de diversos calados, ferrocarriles urbanos con interurbanos y demás, que sería perfectamente raro. El tercer carril existe en el tercer carril.